Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Proverbios 14.23 nos dice la Biblia, en toda labor hay fruto. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará, pero si usted no siembra nada, ¿qué va a cosechar? No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.